Desde muy temprano Para colaborar Y vamos a repetir los super combos Que no son los de McDonald's Ni nada de eso Para si no llevan una pavada Y nada más, te llevan una cerveja Algo así, dale Combo 1, aceite, puré de tomate Fideos, arroz y juguetes Combo número 2, yerba, azúcar, galletitas Budín, más ropa de hombre Combo número 3, shampoo, jabón de tocador Cigarrillos, papel higiénico Y ropa de hombre Y el combo navideño, garrapiñada, turrón, pan dulce, budín Más ropa de hombre Y juguetes, estas son las Las posibilidades La entrada la pueden canjear Probablemente los días del show, tanto el viernes Como el domingo, y si no también En los próximos días, a través de las Redes sociales de Rock por el Borda, van a dar lugares donde ya pueden Adquirir la entrada con estos combos Yo estuve comunicándome con Unos comedores Y decían también que Los combos incluyan el tema de fideos Ajá Que lo que más se consume El fideo y el arroz Y si Nos dijeron puntualmente Esos también Que hagamos hincapié entonces En el fideo y en el arroz Está muy bien Harina también Perdón, acá me está Una de las organizadoras Me dice Un teléfono para mandar un whatsapp O llamar Que llamen 4616 2340 Si quieren comunicarse directamente con nosotros Lo pueden hacer ahí Repetimos 4616 2340 Bueno, desde muy temprano Entonces la gente que se acerque Tanto el viernes Que es de las 18 horas Ese día va a ser largo, largo, largo Por lo que me cuentan El domingo también Porque el otro día No hay clases Me encantó esa No hay clases No hay clases Vengan, che Vengan Los pibes pueden venir En la primaria En la secundaria O sea, bueno En la primaria no En medio tarde Para los pibes 2, 3 de la mañana Pero bueno Los pibes un poquito más grandes Ya termina Termina todo 23 relajados 24 esperamos Ya estamos Ya estamos Vamos a fiesta A ver, vamos a cerrar ¿Te gusta el rock and roll? Bueno, te gusta ayudar Dale Te gusta el circo Te gusta Querés salir Que ves una tarde distinta En un lugar con seguridad Con sonido Con súper profesional Tiene hasta sala De primeros auxilios O sea, es un lugar Súper habilitado De primer nivel De primer nivel De en serio Y podés venir a pasar Algo copado Por ahí te ganás un tatú Te haces un tatú Por ahí, no sé Te das una remera Te ganás Ves algo Traés un combito Ayudás a la gente Y cerrás el año bien Y aparte lleno de Rock and roll De amor Vos sabés que eso lleva A la gente que realmente Lo está necesitando Nosotros por lo menos Yo creo que muchos De los que vienen por ahí Todavía tenemos algo En la mesa Navideña Que se yo Por decirlo así Pero hay gente Que no va a tener Para porfar ¿Viste? Y es la realidad Loco No estamos engrupiendo A nadie O sea, no hace falta Ir muy lejos A un barrio Este, no Acá a La Matanza Loco Tenemos gente que Recorre cualquier banco De cualquier día Y vas a ver Y bueno Ahí tenés Y bueno Por eso te digo Entonces A través del rock A través de la alegría Del festival De la onda Que ponen todos Viste Que ponemos Y qué sé yo Hay algo muy serio Atrás Viste Que son esos pibes Internos Que por ahí Ni siquiera la familia Los voy a ir a ver ¿Entendés? Menos Ni hablar de llevarle Un paquete pucho Si a veces me contaban Que más de 6 meses Estaban solos Que no lo vi Yo estamos hablando De pibes De 25, 30 años De gente de 70 años Entonces Viste Esa gente Algo tiene que recibir Algo No sé Algo Una pilcha Algo De gente que no tiene Ni zapatillas Es un lindo mimo Para el fin de año Pero claro que sí Te hace bien a vos Loco O sea Nosotros no sabemos Que lo hacemos Gastón Porque la verdad Yo lo hago Y ellos creo Que todos los que se van sumando Al equipo De rock por el borde Más las bandas Los periodistas La gente que viene Y curte Lo que es La entrega Donaciones Estar ahí con ellos Pasar una tarde distinta Nos mueve eso Nos mueve Esto de lo que sentimos ¿Entendés? De hacer algo por el otro Sin pedir nada a cambio Sin querer ser famoso Y nosotros estamos acá Dentro de delante De una cámara Y esto Tenemos que difundirlo Tampoco es una secta Pero en realidad No soy ni yo No quiero ni volver famoso Ni manejar guita Queremos hacer las cosas A mí muchos me llaman Por ahí a la noche De banda Sobre todo Viste Che Querés ser el manager Querés No Sabés que no Loco Gracias Reagradezco Pero no El negocio de la noche Y el rock Está todo bien No estoy en contra de nada Curto rock Vos me ves en todos lados Vos hay todos los fines de semana Pero esto es distinto Y nos hace bien ¿Por qué lo hacemos? Porque nos hace bien Nos hace bien como persona ¿Me entendés? Nos hace A mí me hace muy bien Y bueno Nada Creo que a los que vienen Y están Y siguen viviendo Y lo siguen haciendo Un saludo muy grande A todos los organizadores Y colaboradores Que están escuchando A este momento A las bandas A todos La verdad que Súper contento Y emocionado Y lo que viene Para el audio Que viene también Va a estar muy bueno Y vos sos parte también Así que si querés venir a cubrir El viernes y el domingo Si venís a cubrir Vas a tener tu espacio Va a haber una sala de prensa Seguro A cargo de Chelo Coria Vas a tener todo Transmisión en vivo También de televisión Entrevistas a banda Lo que quieras venir a hacer Vos Las transmitiremos Y vos hablás de un tema Perdón Me hablaba del tema De que va a haber Una transmisión en vivo En En realidad Vamos a subir fotos Cada media hora De todo lo que está sucediendo En lo que es Instagram Y Facebook Entonces la gente Se va a estar enterando De lo que está sucediendo El minuto a minuto Y muchas veces Ves una foto Y dices Che estoy acá como un boludo En casa Y te vas Y esa es la idea Que contar A través de las redes Lo que está pasando Y va a estar bueno La verdad que Pensaba también En los accesos A encuentros Muy fácil Desde los kilómetros Todos los colectivos Te dejan cerquita De encuentro En la ruta Te bajás en el shopping Y ahí llegás Si venís de Liniers Lo mismo Si venís de Morón Tenés también colectivo Es muy fácil acceso Muy cerquita De acá a la universidad Como para poner de referencia Así que bueno Va a estar muy bueno La dirección Repetimos Es Ignacio Arieta 3680 San Justo Encuentro Club Rock por el Borda Octavo Año consecutivo Gracias por haber venido Gracias Garganta Gracias al amigo Osvaldo Bueno Que la rompan ahí Con Don Jorge ¿Hay algún otro show Después de esto? Tenemos uno Sí Tenemos uno El 21 El 21 de diciembre Ahí en Ether De Villa del Parque Entra gratis también El 28 En el Ronde De Chacarita Pero el que más ansioso Estamos esperando Es lo del 22 El 22 Rock por el Borda También el viernes 20 Doble fecha Tremendo La verdad Que laburos se mandaron Y se nota que cada año Están creciendo un montón Así que no No tienen techo Seguramente Los próximos Lo llamamos El pelado Ya fue O a Kai Que vengan a tocar Uy el flaco Che Perdón Una sola me comí Desde agosto Que estamos con esto Laburando Claro Desde agosto Que estamos con esto Laburando Así que bueno Está buenísimo Gracias Gastón Por la banda De siempre La verdad Que sos una masa Gracias al operador Y a toda la gente Que esté escuchando Vengan Va a estar bueno Tenemos de todo Bandas de todos los estilos Vengan Ayuden Colaboren Es acá Cerca El lugar está Muy bueno Es barato Para consumir Podés comer algo También está muy bueno Así que Nada Familiar Alegre Contentos Y felices Con Rock por el Borde Y que hago yo ahora Muchas gracias Cerramos con una de las bandas Que va a ser parte De este nuevo festival Es Guillermín Hace poquito Cumplían 20 años Lo festejaron también Acá en San Justo Pero siguen de festejo Claro que sí 20 años Hay que festejarlo Seguido Hay que festejarlo Todo el año Una fecha sola Así que en el Rock por el Borde También van a estar Gracias de verdad Y nos vemos ahora En poquitos días Viernes 20 Domingo 22 Todos a festejar A Encuentro Club Nos vamos con Guillermina Y esta linda canción Gracias Clásico Suenan los putos Gracias Nos vamos a cruzar ahí Sí, sí Venga Ahí no hablabas En Bálin En Bálin En Marte que viene Está Dani En Marte que viene Está Dani Ahí lo vamos a venir